¿Qué tal, Pati? Amigos de Oro Noticias, hoy vamos a hablar de la seguridad en el famoso Internet de las Cosas. Mira, una de las grandes tendencias que sin duda están cambiando el rumbo de la tecnología en nuestro mundo es el Internet de las Cosas, que no es sino, digamos, todo lo que nos rodea, por ejemplo, televisiones que se conectan a Internet, refrigeradores que se conectan a Internet, automóviles, las cámaras que pones en tu casa y que ves desde tu celular, hay un largo, etcétera. Esos son elementos que forman parte de esta innovadora tecnología que se le conoce como el Internet de las Cosas. Sin embargo, tiene una gran desventaja a considerar, ya que hoy en día se está convirtiendo en un objetivo cada vez más atractivo para los ciberdelincuentes. Cada año, de hecho, se incrementa el número de dispositivos que se conectan a la red. Y si no tomas acciones a tiempo, probablemente podrás enfrentar desastres irreparables. Algunos de los problemas de seguridad y privacidad del Internet de las Cosas son, por ejemplo, la invasión de nuestra privacidad. Mira, piénsalo bien. Por ejemplo, tu smartphone, tu computadora o tu laptop o tu televisión, tiene cámaras y micrófonos, que escucha bien lo que te voy a decir, pueden ser encendidos remotamente. La otra es, el 70% de las empresas planean invertir en seguridad de la red, ok, y de todo tamaño de empresas. Pero solamente el 20% de las empresas pueden invertir o piensan invertir en inteligencia de seguridad y analítica. Entonces, esto se traduce en que hoy, en México, muy pocas empresas consideran que todos los datos que están almacenados en los dispositivos, por ejemplo, con cuestiones del Internet de las Cosas, hoy sean una amenaza. Lo peor de todo es, por ejemplo, las cámaras que tienes en tu oficina. Sabes que vienen con un password genérico que le puso el fabricante, y más del 60% de las personas que utilizan estas cámaras ni siquiera han cambiado ese password. Y esto no solamente sucede en los hogares, existen inclusive empresas de seguridad que se dedican a la seguridad, que caen en el mismo error, y esto es simplemente inaceptable. Perdón por dejarlos inquietos, Pati, amigos, pero mira, los siguientes años significan un gran crecimiento del Internet de las Cosas, porque van a bajar de precio los dispositivos, los refrigeradores inteligentes, las cámaras, y va a llegar el 5G. Y esto entonces va a acelerar el proceso de adopción de estos dispositivos. Entonces hay que tener mucho cuidado y tomar acciones para protegernos. Hasta aquí la participación de un servidor, y si quieres saber cuáles son los tipos para protegerte, pongo a disposición gratuita para toda la audiencia de Euro Noticias, www.soyferrando.com. Nos escuchamos la próxima semana.